La noche de San Juan Noche del 23 al 24 de junio En la noche de San Juan se celebra el instante en el que el sol se halla en su máximo esplendor, cuando muestra su mayor poder. Los celtas lo llamaban Albam Eriu. Se encendían grandes hogueras para atraer la bendición del sol sobre sus hombres, animales y campos. Pero los rituales de San Juan también están destinados para atraer una pareja o conservarla. El nexo común de todos estos rituales es el fuego, y una de las creencias más extendidas es que la pareja que salta unida a la hoguera de San Juan consigue la felicidad y un amor duradero. También existe la costumbre de que las jóvenes arrojen guirnaldas de flores a sus amados a través de las llamas, y ellos deben cogerlas antes de que caigan al fuego. Luego se guardan como talismanes de buena fortuna y se queman en el hogar para obtener protección. En algunos lugares, las jóvenes cazaderas salen al campo en esta noche para recoger la planta de la verbena. De ahí viene que a algunas fiestas se les llame verbenas. Los druidas hacían pasar al ganado a través de las llamas para purificarlo. Los griegos encendían grandes hogueras dedicadas al dios Apolo. Los romanos dedicaban estas fiestas a Minerva y saltaban tres veces sobre las llamas. Igualmente, atribuían mayores propiedades medicinales a las plantas recogidas en estos días. En el ritual propio de la noche de San Juan, se coloca un altar con velas de los siete colores del arco iris, que representan al sol. Más una pequeña vela negra, simbolizando la oscuridad y otra marrón que simboliza la tierra, la fecundidad y la regeneración. También, un cuenco lleno de agua de manantial, que después del ritual, adquiere propiedades curativas y otorga belleza y fecundidad. Se colocan, asimismo, unas hojas de laurel utilizando como amuleto protector que ahuyenta a los malos espíritus. Primero, esparcimos unas gotas de agua de manantial formando un círculo alrededor del altar. Luego, se encienden todas las velas y se dejan consumir, como la vela negra es la más pequeña, se consume antes. Así, nos aseguramos de que la luz del sol prevalecerá sobre las tinieblas y, por último, saltamos por encima del fuego. El laurel podemos colocarlo en algún rincón de nuestra casa para seguir obteniendo protección. Con la culminación del ritual de la noche de San Juan, hemos conseguido una vez más que la luz triunfe sobre las tinieblas, que el lado oscuro quede sepultado definitivamente bajo la espléndida luz blanca que acompaña todo lo bueno que a nuestro alrededor existe. Y ahora, alborozados y empapados de nuestros buenos deseos, dejemos que nuestro ser sea capaz de resumar y regalar la concordia y luz que hemos conseguido, al menos hasta la próxima noche de San Juan. Extracto de un artículo del blog, Bable es, Asturias es vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!